Hola que tal, bienvenidos a su canal Mundo TV Show, donde recibe las noticias más importante del país y el mundo, si eres nuevo no olvides suscribirte y activar la campanita de notificaciones para que no te pierdas ninguno de los videos que subo al canal. Noticia de última hora, Policía Nacional apresa a hombre que agredió mujer en boca chica. El vocero de la Policía Nacional, Coronel Diego Pesqueira, informó este miércoles sobre el apresamiento a Santiago Rafael Pérez, quien fue captado en video mientras agrede a una mujer tras accidente de tránsito en boca chica. El vocero de la Institución del Orden dio a conocer la información en su red social de Twitter. En el audiovisual que se viralizó en las redes sociales se aprecia al hombre ir donde la mujer luego del accidente. A lo que ella, ante tal situación, sale del vehículo y le responde y este la golpea brutalmente. Según las informaciones, la mujer ha sido identificada como Ruth Rincón Aquino. El hecho ocurrió el sábado 15 de este mes en la comunidad Los Coquitos del referido municipio. Quedó apresado hoy Santiago Rafael Pérez, hombre captado en video mientras agrede a una mujer tras accidente de tránsito en boca chica, notificó el día de hoy el vocero de la Policía Nacional, Diego Pesqueira. Detalles del caso. El hombre fue captado en cámara dándole una golpiza a una mujer y vociferándole tras chocar con su vehículo en una calle en boca chica. A través de las redes sociales, circula el video de unas cámaras de seguridad del sector Los Coquitos, boca chica, donde se observa a un hombre agredir en la cara a una mujer luego de que ésta reclamara por rozar su vehículo. La víctima fue identificada como Ruth Laine Rincón Aquino relató que el asalto ocurrió el domingo pasado a las 4.30 pm. Denunció que mientras el agresor la golpeaba con sus puños cerrados y vociferado que sería igual como la chica de la provincia Peravia, municipio de Baní. Familiares de la mujer agredida indicaron que el hecho ocurrió en momentos en que la dama se dirigía a su trabajo. En el video se observa al conductor se aleja y su copiloto agrede a la mujer en el rostro. Los familiares de la agredida pidieron la intervención de las autoridades. Gracias. 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 Gracias.